¿Sabes a qué se debe el déficit energético que enfrenta el país? Es consecuencia de que durante 12 años no se incrementó la generación de energía eléctrica, ni se priorizó a aumentar la potencia firme, ya que la protección fue a toda costa privatizar la ENE. La potencia firme es la capacidad permanente de una planta para generar energía. La energía solar no genera la misma cantidad de energía en días doblados, y la eólica depende del viento, lo que hace que el suministro de electricidad no sea regular. En Honduras, las plantas solares y eólicas carecen del sistema de almacenamiento de energía, lo que resulta en un desperdicio de parte de la energía eléctrica generada. Además, no se realizó una inversión adecuada en la red de transmisión y distribución del país. Actualmente, la región enfrenta una grave sequía, lo que disminuye aún más la generación de energía de las represas hidroeléctricas, debido a la falta de agua suficiente. Como consecuencia, la demanda de energía eléctrica resulta difícil de satisfacer. Para enfrentar esta problemática, el gobierno implementa múltiples medidas orientadas a reducir la demanda de energía eléctrica e incrementar la capacidad de generación. Estas medidas contemplan la modernización del alumbrado público y una campaña masiva de ahorro de energía. De igual manera, se incluye la compra de energía eléctrica mediante licitación abreviada y mercado de oportunidad, así como la repotenciación de plantas públicas y privadas. Sabíamos que las condiciones en que encontramos la estatal eléctrica eran adversas, pero tenemos claro que el rescate de tu empresa es una prioridad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Sin importar las dificultades y las campañas perversas contra esta administración, seguiremos trabajando para garantizar el servicio de energía eléctrica como un derecho humano. Para todos y todas las hondureñas. Gracias por ver el video.